Heyo, ¿todo listo? Perfecto Bienvenidos todos de vuelta Aquí un nuevo video Esta vez de Brawl Stars Como ya estarán viendo en el titulo Creo que ahí se puede ver el titulo Creo que lo habrá puesto Ya tengo para desbloquear a Lola Así que lo vamos a obtener Ya me hice las misiones de aquí Así que por eso es que obtuve a Lola Temprano por así decirlo Aunque ya es tarde Puedo decir que estoy grabando esto tarde Bueno, en la tarde Así que bueno Desbloqueamos a Lola No Brawler Lola Tipo Destructora Rareza, cromático A pesar de ser una simple guía Lola se va Se vanagloria de ser la diva Por excelencia de Brawlywood Ataca con su estola Y su super es una manifestación de su ego Ok, vamos a tomar screenshot Y El otro día me gasté todos mis puntos de fuerza O sea estos de acá En Sandy Y ya no quiero gastar más cajas Así que Bueno, de hecho Me gasté como dos cajas grandes O tres De aquí Solo porque quería subirlo de fuerza 7 Aunque Creo que ya lo mostré en una publicación Que ya A Sandy ya lo tengo en 550 copas Si, lo subí hasta 550 copas ayer Soy un loquillo Y tengo esta misión de ganar 15 a 3 con Lola Esto lo voy a hacer en vivo Quizás mañana Espero que alguien me haga recordar de hacer esta misión Porque si no me olvido Así que bueno Eh, vamos a estar jugando con Lola En los 5 mapas del día de hoy Ahí está Lo voy a tomar screenshot Y ahí está A pesar de que esto es lo mismo Ah verdad Que me falta ponerle los puntos Casi lo olvido Aquí está A Sandy no A Lola Ahí está Que Sandy ya está a fuerza 7 y todo Pero Si me gustaría darle más puntos y todo Pero no Ahí no más Ahí no más por el momento Ya Lo tenemos a fuerza nivel 4 Ataque Ojes de diamante El accesorio favorito de Lola Es también su arma De confianza Lanza ráfagas de cortas De disparo De los ojos con su salero Que no se puede aguantar Y dice Su super es Megalomania Lola libera su ego Que imita todos sus movimientos Ok Nos la equipamos Y vamos a jugar con ella En los 5 mapas del día de hoy Tenemos atrapajemas Ballon Brawl Noqueos Supervivencia Y zona restringida Y si alcanza tiempo O sea Si está rotísima Jugamos supervivencia Empezamos con atrapajemas A ver que tal Ok Tiene bastante rango Ok Que buen grito de guerra Nada mal Ok 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 Hay que admitir Que Lola Si hace un gran daño Ok Sé que estoy jugando con bots No me lo tienen que estar gritando Al oído Lo sé Lo sé Estoy jugando con bots Pero bueno Y ya estaría Vamos a continuar Vamos a continuar Con el siguiente mapa Ballon Brawl Ok 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 Ok, están jugando bastante bien Bueno, aquí se lucieron Los aliados Más que nada Pero de todas formas Sé que estoy jugando con bots Pero no hay problema De todas formas Solo estamos probando Qué tan bueno es este brawler Desenvolviéndose por su propia cuenta Continuamos con lo que es noqueo Y no No estoy hablando así Un poquito retrasado Con respecto al vídeo Literalmente estoy hablando así Pero bueno Es un poco malo que tengamos Dos blowers De larga distancia Perdón, de corta distancia Así que Bueno, igual son bots Bueno, igual vamos a perder creo GG Ay, cómo se nota que sí son bots Ya sé, ya sé Ya sé No tienen que gritarlo Ok, siguiente partida Vamos a ir a Zona restringida Hola Lachchan Muy buenos Tardes A ver que se pregunten ¿Con quién rayos estás hablando? Nada Simplemente es el Lach ¿Entienden? El Lach Lachchan ¿Entienden? Eh, 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 eh Ready for my cocoa Say hello to my little friend Aquí no vas a recoger tu ropa Después Ok, continuamos Estamos dominando el centro Ponemos el eco y disparamos Aunque si, están a nivel 4 Hace demasiado daño Con toda su sombra Porque miren, un bull me lo puedo cargar Con solo dos disparos Eso equivale a Dos veces 3000 Dos veces 3000 Porque bull creo que tiene como 6000 Entonces Vamos a ver Yo tengo bull maxeado Y su vida en total es 37000 pero Más o menos Sin maxearlo es 6000 Así que de dos golpes me cargo un bull Entonces casi Wow, eso es demasiada vida Demasiada vida es Bueno Un poco extraño O sea, me siento extraño Porque Máximo debería bajar O sea Con todo y sombra Máximo debería bajar 2500 Porque 3000 O sea Con sombra y todo A nivel 4 Baja con casi 3000 Es demasiado para un brawler Y no sé si este es un brawler de apoyo O de qué será O sea Sé que está un poco A ver No voy a decir sobrevalorado Ni nada Quiero decir Que este brawler Es un poco extraño Su forma de juego Pero de todas formas Yo veo que es un poco injusto De que De que baje 3000 Por tener A su sombra y todo Bueno aquí perdí Pero vamos a jugar una más Para Pues para seguir hablando Más que nada El caso Es que Yo siento que está un poco No rota Sino que Siento que está extraño Eso de que baje Tanto Teniendo en cuenta De que está a nivel 4 A eso quiero referirme Porque imagínense Que yo la esté llevando A nivel de fuerza 7 Que sería Tres niveles más encima De lo que está ahorita Y nada Pues eso sería demasiado Ok Subimos Nada por aquí Nada por allá Solo una Yesi Subimos Atacamos aquí Ok Vamos bien Me parece Que ese poco Va a ser Lo que yo creo Que va a ser O no lo va a ser Si No No Si Creo Creo que no Creo que si Creo que si Bueno Sobró un poquito De tiempo Así que vamos a jugar Una partida En Supervivencia plus Ok Esto es Supervivencia plus Mientras más kills Haga Más probabilidades De tener más copas Tengo No no Probabilidades no Tengo más copas Ya de por sí Listo Ahora Vámonos Para el centro Uy Otra Lola ¿Saben qué? Yo cuando digo Lola Me acuerdo de Alumomola No sé por qué Ok Ese 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 bus Está haciendo Team Voy a hacer esto La sombra Y yo Nos escondemos A ver Sombra ¿Qué ves? Ok Fusión Ven, ven, ven Aquí Ahí está Fusión Nietz Me ganó Bueno Ya saben Counter De Lola Lola Bueno Gente Hasta aquí No más estaría dejando El vídeo Del día de hoy Yo creo que Lola está No está rota Sino que le han puesto Un poquito más de daño De lo que debería de bajar Siento que no debería de bajar 3000 Con su sombra y todo Debería bajar No sé ya Mira Por ser buenos Debería bajar 2750 Con todo Y su Y su sombra Estando a nivel 4 Ok Porque De dos disparos Con una Lola Que baja Este A ver Esto no Una Lola Que baja 6 por 3 6 por 3 Hace 1800 Por 2 Es 3000 3600 Y eso que lo tengo a nivel 4 Y tiene 4600 De salud No está rota Yo siento que le han puesto Un poquito más de daño Que Del que debería de haber Existido Yo siento que le bajen Un poquito más De daño Ni tanto Yo siento que le Le bajen Ya De nivel 1 Le bajen 20 O O 25 Ni tanto Porque Yo le siento extraño Su daño Le siento extraño Pero bueno Ya que estamos Utilizándola Yo voy a aprovechar De que tiene daño Un poquito más elevado Del que debería de tener Si quieren Escuchar más cosas Como Acerca de mi opinión En que mapas Se pueden jugar Mejor esta bravler Etcétera Etcétera Toda esa información La voy a dejar en la descripción Por aquel que quiera leer Porque bueno Si lo hablo Voy a demorar un poquito más Así que toda esa información La dejo en la descripción Y bueno Eso sería todo por el video Del día de hoy Espero que os haya gustado Si fuese no olvides dejar Un buen pedazo de like Suscríbanse Si no están suscritas Activen la campanita Para que si YouTube Les notifique cada vez Que yo hago un nuevo video Un nuevo directo Porque si no activan La campanita YouTube Nunca les avisará Cada vez que yo hago Un nuevo video Un nuevo directo Con algo más que decir Que número uno Voy a jugar en supervivencia Plus para subirla de nivel Bueno de copas Y número dos Que cuando se le voltea La pierna izquierda Ahí está No sé si se puede ver Pero en la pierna izquierda Es su pantorrilla Bueno la parte de Bueno vamos a ser sinceros La parte de la nalga izquierda Se sale Ahí está Se sale de su ropa Y se Se buguea Por así decirlo A ver lo voy a hacer Por última vez A ver Que es una Una cosa que estoy mencionando Porque Si alguien Ahí está Ven Se sale Se sale Se sale por si De lo que es La El vestido de color Fucsia Si alguien Se puede comunicar Con Supercell Y le puede decir eso Que lo arregle Sería bastante bien Porque se ve extraño Que se buguea esa parte En fin Eso sería todo Por el video del día de hoy Espero que os haya gustado Ah no eso ya lo dije Entonces Soy Kairon San Y nos vemos hasta la próxima Sayonara